Pues de mucho tiempo vuelven las 5 star series al canal. Bienvenidos a una nueva edición de Spanish Apercada. Aquí estamos una semana más, un nuevo vídeo hablando de esto que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona, del Wrestling Profesional. Como siempre, entretenad, recordaros que os estéis suscribiendo al canal y dándole a la campanita para enteraros de cuando subimos nuevo contenido y como no, siguiéndonos en nuestras redes sociales, arroba Apercada Spanish en Twitter. Rodri, aquí estamos de vuelta con tu proyecto favorito al que el que aparcamos, porque yo, pues hay que reconocerlo, siempre me cuesta un poquito ver cosas más clásicas, pero aquí estamos una vez más, repasando los grandes combates del bueno de Dave Meltzer. Y me encanta, la verdad es que me encanta porque no solo tenemos combates más conocidos, sino que también tenemos la posibilidad de conocer a diferentes escenas, diferentes personas, diferentes wrestlers clásicos, porque, bueno, en este combate ya conocíamos a Nagayo, ya conocíamos a Diones Asuka, habíamos hablado de ellos, ¿no? A principio de año del 1987, si no habéis hecho excusos, miraros el vídeo, ¿no? Porque es un combate entre las Krasgals, que la verdad es que cada vez que se enfrentaban la una con la otra era de otro mundo, simplificaba, ¿no? O sea, era como un poco un ejemplo muy bueno de lo que era Japan Women's Pro Wrestling por la época, pero es que en este caso van un paso más allá, ¿no? Y vamos a tener este vídeo que, aunque sea, o sea, este combate, aunque sea un poquito acortado el vídeo, ¿no? En un GIP que se llama, pues tenemos este Team Nagayo contra Team Asuka. Pues sí, por parte del Team Nagayo teníamos a Nagayo, Suzuki, Takahashi, Hirata, Jota y Ogura. Y acompañando a la buena de Diones Asuka teníamos a Mita, Nagahori, Komatsu, Nishiwaki y Nakamura. Combate 6 contra 6. Y la verdad es que es un combate súper dinámico y súper sorprendente. No estamos hablando de 6 de diciembre del año 1987 de All Japan Women's Pro Wrestling. Y qué combate, ¿no? Es curioso porque tienes a los dos grandes nombres, ¿no? Que son Nagayo y Asuka. Y están acompañados de la mayoría, pues, rookies, ¿no? Luchadoras que estaban empezando dentro de la empresa. Y a mí lo que me sorprendió es el estilo tan rápido de la lucha, ¿no? Es algo similar, quizá, a lo que podríamos ver hoy en día con esa típica spot fest, ese combate multiman que puedes estar viendo en la división. Tak, cuando pones muchos taks en Nolelito, el típico lucha por equipo que se te viene, ya no con PWG, sino quizá con Dragon Gate, ¿no? Típica lucha de la Midcard de movimiento rápido, tak constante, sin necesidad prácticamente de darse el relevo. Entra uno, sale otro, saltos. Me parece bastante innovador, sobre todo para la época, ¿no? Entonces, en el contexto de la época, yo entiendo que alguien viera esto, ¿no? Que Dave Meltzer viera esto y dijera esto es una auténtica maravilla, es de lo mejor que he visto y otorgarle esta calificación de cinco estrellas. Si se conserva igual de bien a día de hoy, no lo sé, pero ya digo, Roderick, yo sí, el primer sentimiento que tuve es eso, ¿no? Sorpresa por el virtuosismo de estas doce luchadoras. Yo creo que son las secuencias rápidas, ¿no? Son secuencias rápidas que también debo decir que son bastante características en los 80 y los 90 en términos de Multiman. Yo ahora que estoy viendo Japan Pro Wrestling, se ve muchísimo en esos tres contra tres tan característicos de la Tsuruta Gun contra la New Generation Arbin, que son tags en los cuales alguien entra, sale, entra, sale, entra, sale. A contrario de lo que puede ser hoy en día, el estilo hoy en día que es más secuencias largas entre dos componentes, ¿no? Es como una especie de face-off entre unos y otros y después sales y otros dos entran. En este caso era un poco más, yo diría, que funcional. Una persona entraba, atacaba en este caso, en este combate, castigaba la pierna derecha de su rival y salía, hacía el tag a otro miembro. Y al final son esos tags, ¿no? Sumados al gran número de personas que tenemos aquí, este seis contra seis, este cinco contra cinco, en el cual al final no se cansan. Y esto permite que durante el tiempo que tenemos de vídeo, aunque no sea muy largo, hay secuencias muy, muy rápidas, non-stop, en las cuales las Yoshis entran, salen, entran, salen, sin necesidad de cansarse. Entonces parece como que esa estamina, esa fuerza física que tienen, la verdad es que se ve bastante, bastante exaltada, ¿no? Al final sales, ganas el control, haces el hot tag, sales. Y de alguna manera, como tú bien decías, a mí también me recordó bastante, me recordó más a la lucha libre mexicana que al Puroresu en sí. No me parece que este combate pase el test del tiempo. Me parece que a día de hoy se ha quedado un poco, pues bueno, sí, vale bien, mucho tag, muy rápido, ¿no? Muy característico, pero no me parece que hubiese nada del otro mundo. También siento que estábamos jugando con un vídeo que estaba cortado, que había una baja calidad, porque debemos recordar que este es uno de los combates, estos combates muy difíciles de encontrar. Si vosotros, espectadores, queréis ver este combate, va a ser muy complicado porque solo está en determinados sitios, lo han subido en YouTube un par de veces, lo han bajado, entonces va a ser muy, muy complicado que podáis ver este vídeo, ¿no? Entonces entiendo que está cortado, mala calidad, mucha gente nueva que no estamos acostumbrados a su estilo, entonces un poco esa mezcla, ¿no? De que a la vez ves algo que te parece innovador para la época, ves algo que te parece pues bastante eficaz, bastante eficiente, ¿no? Un poco un showcase, pero a la vez, de nuevo, la mala calidad de vídeo, lo difícil que es encontrarlo y lo cortito que parece, ¿no? Un combate que en un principio está llamado a tener varios y varias y varias tags y varias secuencias, en las cuales parece que vamos a tardar mucho más tiempo porque al final se está corta y no sabes verdaderamente si estás valorando el combate en sí o si simplemente, o sea, decir, si tienes verdaderamente un grasp de lo que ha sido todo el combate o si simplemente estás viendo, pues, de nuevo el editing del vídeo haciendo, pues, un poco unos highlights del combate en sí. No lo sé, la verdad es que es un combate interesante y, de nuevo, por eso me gustan tanto las Five Star Series por el hecho de que en ningún otro lugar íbamos a tener este elenco de wrestlers para conocer porque todo hay que emitirlo, ¿no? El wrestling joshy, sobre todo el wrestling joshy clásico, ¿no? Esto estamos hablando de los 80, pues, es uno de, es nuestro talón de Aquiles, ¿no? Totalmente, esa es la cosa, ¿no? El vídeo total tiene una duración cercana a los 17 minutos y por momentos, incluso por algunos cortes que tiene la realización, piensas que son como simplemente un tipo de highlights. Yo no creo que el combate durara 40 minutos, pero perfectamente creo que puede haber durado 25, 30 minutos si quieras que no, 10, 12 minutos de diferencia en un combate creo que puede hacer cambiar mucho la óptima que tiene, ¿no? Como bien comentábamos al inicio de la Five Star Series con aquel combate en parejas de la Croquet Cup que eventualmente se acabó subiendo a la WWE Network, ¿no? Rescatando los archivos de Gene Croquet Promotion de la NWA. Finalmente, aquí, pues, no tenemos nunca la versión completa, difícil de encontrar, pero a mí, la verdad es que me gustó mucho. Me parece un combate súper entretenido. Creo que también es necesario para entender, pues, esta rivalidad una de las claves, ¿no? En el año 1967 entre Chikusha Nagayo y Lionel Sasuka. O sea, ya hemos comentado tres combates que tienen a estas de protagonistas en el último año, año histórico, me refiero hablando del 87. Así que para mí, buena lucha. Llega a las cinco estrellas, no lo creo. Sinceramente, no diría que puntuarlo a día de hoy, pero sí que le pondría una puntuación notable, me parece una lucha entretenida. Así que te pregunto, Rodri, no se ha adelantado ya que para ti no aguanta el paso del tiempo, pero ¿qué puntuación le estaría dando? Si estamos hablando de estrellas, puntuaciones, calificaciones o simplemente en base de 10. De nuevo, sorprender no me sorprendió, me pareció algo adecuado. No me sorprendió por el hecho de que me sigue pareciendo algo, pues, un tanto de la época, ¿no? Entonces, yo creo que lo trabajaron bien, es algo, es un show que es de estas jóvenes luchadores, yo creo que entras 3, un cuarto, 3, un medio, le pondría yo, pero sin duda alguna, de nuevo, no sé si es un efecto de realización, no sé qué es lo que le está faltando a este combate y mientras que entiendo que Melcher llegase allí y dices, es que no pararon, es que lo han hecho todo súper rápido, es que menudo la stamina, es que menudo showcase, a mí la verdad es que me falta algo y posiblemente sea uno de los 5 stars que ya hemos visto hasta el momento más débiles. Pues hasta aquí nuestra opinión, dejadnoslo aquí en comentarios y os que os pareció la lucha, si es que la viste y que os pareció en general, que sabemos que hay algunos fans de esta rivalidad, todo el feud entre Nagayo y Asuka que hemos estado comentando aquí en la 5 star series, sobre todo dejadnos aquí en comentarios si queréis que sigamos subiendo de forma más regular, ¿no? vídeos de esta serie que creemos que es pues uno de nuestros grandes proyectos, no le damos la continuidad que queremos, sobre todo en parte, bueno, me inculpa, no las cosas como son, no voy a culpar a Roderick porque siempre me está animando a grabar más contenido, así que dejadnoslo saber aquí en comentarios, si os gustó ese like, esa suscripción y campanita para enteraros de cuando subimos el próximo vídeo, esperamos que os haya gustado, pero como siempre decimos, esperamos veros muy, muy pronto. Adiós. Adiós.